Voy a arrancar En la carretera gano el pan Voy a Torreón, voy a San Luis Rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz Vengo me voy, no Monterrey Siempre alerta por si algún burro o un güey Aguas calientes y su feria de San Marcos ¡Adiós paisanos! Estuve en pie en Veracruz Pase por Puebla por favor, baja tu luz De norte a sur, voy por doquier Voy a morelos y a guerreros, soy yo perro De Ciudad Juárez a Parral Y hasta el Distrito Federal Alguien me espera En Reino Sal Alguien me espera En Toluca Alguien me espera En Cabo Alguien me espera En Hermosillo Alguien me espera En Tefic Alguien me espera En Buentitán La carretera nacional Desde Laredo a Michoacán Por carretera Por carretera Gano el pan Soy el chofer También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Guajaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo Ay, mi hijo de eso 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video